Bien, buenas tardes. Para mí como presidente de ARCI es una satisfacción presentar al buen amigo Uri Ayalón, Raminol Rally, que se ha desplazado ya a Reus, para producir una conferencia que creo que será muy interesante por el tema que ha escogido y que a nosotros nos ha motivado muchísimo, que es hablar del pluralismo religioso en Israel. Se puede decir muchas cosas de Israel, se puede hablar de muchos temas, como de Cataluña o como de España, pero desgraciadamente en aquella zona de Oriente Medio, en pocos lugares se puede hablar de pluralismo religioso en cuanto a las personas, en su confesión particular, sean cristianos, sean musulmanes, sean judíos, puedan desplegarla con completa libertad. Es más que evidente que en Israel, hoy por hoy, pues hay tres comunidades religiosas, hay muchas más diferenciadas, monoteístas, que no tienen ningún problema para practicar su religión. Yo creo que es interesante escuchar al Raminol Rally Ayalón, conferenciante por medio mundo, porque nos va a dar una visión muy actual de la realidad en este aspecto, y por supuesto os animo a que posteriormente le hagáis preguntas. Yo creo que es lo más interesante. Tenemos una persona válida que nos puede explicar muchas cosas, y sobre todo que guardéis esas preguntas que os van surgiendo para el final, para que así se pueda enriquecer mucho su conferencia. Muchas gracias, Uri. Adelante. Muchas gracias. Primero de todo, estoy encantado de estar aquí, y muchas gracias por invitarme. Cuando le conté a algunos amigos míos que voy a hablar de pluralismo religioso en Israel, me dijeron que iba a ser una conferencia muy corta, porque a veces la imagen que sale sobre pluralismo religioso en Israel es una imagen que dice que no hay pluralismo religioso en Israel. Pero si hay algo que aprendí en los últimos años, especialmente que vivimos en un mundo con tanta información, que recibimos cada segundo, cada minuto, si puede ser por nuestro smartphone o por la televisión o por caminar por las calles, es que hoy en día ya no tratamos de mirar a la realidad de una manera más profunda, porque no tenemos tiempo, estamos todo el tiempo ocupados de recibir más información y vivimos en imágenes. Entonces, lo que nos muestran, eso es lo que pensamos que pasa. Si van a hacer un ejercicio muy pequeño, pero muy interesante, escriban la palabra Jerusalén en Google, busquen fotos, y 95% y no más de las fotos van a ser de la ciudad vieja de Jerusalén. Cada uno que no conoce y que no fue, va a pensar, esa es la ciudad de Jerusalén, nada más la ciudad histórica, la ciudad vieja, pero los que están ahí saben que es mucho más. Ese es un ejemplo. Y pienso que ese ejemplo es también relevante para nuestro tema. que cuando hablamos de religión y hablamos de denominaciones, también denominaciones judías, pero no nada más judías, también musulmanas y también cristianas, entonces tenemos una imagen en la cabeza que no nos cuenta todo, nos cuenta una parte muy pequeña. Yo quiero dividir mis palabras en dos temas. Hablar un poquito, un poco mucho sobre el tema del pluralismo judío en Israel. ¿Qué existe? ¿Y qué está pasando hoy en día? ¿Y qué pasó en los últimos 30 o 40 años? Y pienso que está muy conectado a lo que pasa al pluralismo religioso en general en Israel. No nada más del judaísmo, pero también de otras religiones. y eso pienso que trataremos de salir de esta conferencia entendiendo un poco más lo que en serio y realmente está pasando hoy en día en Israel y a dónde nos va a llevar el futuro. Bueno, yo voy a hablar y como dijo Andreu, me encantará después de oír algunas preguntas y tratar de dar algunas respuestas buenas. Y voy a empezar de la parte judía, voy a empezar de la parte de las denominaciones judías. Como dije, si hacemos lo mismo que hicimos con Jerusalén en Google y podemos escribir judaísmo en Israel, la mayoría de las fotos que vamos a ver son de la parte que nosotros llamamos la parte ortodoxa ultraortodoxa, de esos que se visten de negro que mantienen todavía como se vestían en Polania del siglo XVIII por temas ideológicos se visten así porque desde ese momento decidieron que no pueden cambiar nada entonces se quedaron así hasta hoy en día y esas son las fotos que van a salir la mayoría de las fotos pero la verdad que el mundo judío-israelí es un poquito más complicado y quiero hablar unas palabras de lo que pasa en el Estado de Israel un poquito antes el establecimiento del Estado de Israel algo como hace 70, 80 años atrás cuando se está por formar el Estado o se está formando los que los gran activistas los socialistas que son los que al final establecen el Estado de Israel ellos lo digo de una manera muy general porque no tenemos tiempo de entrar muy profundo en eso pero podemos decir que la parte judía religiosa les interesaba un poco menos o decir de otra manera ellos luchaban no sé si en contra pero ese no fue el motivo por qué establecer el Estado de Israel no tema de religión sistema de cultura judía sistema de judaísmo sistema de antisemitismo hay muchas razones pero religiosidad no es una de esas por supuesto hubo religiosos en esa época que también están y Ben Gurion tiene que llegar a Ben Gurion el primer ministro el primer primer ministro de Israel le piden llegar a un acuerdo qué va a ser la característica judía del Estado y por supuesto hasta hoy en día temas de coaliciones y de gobiernos que ustedes saben que acá son muy actuales las teníamos también en 1948 y 49 y Ben Gurion sabía que el tema religioso era un tema que hay que tratarlo pero lo trató de una manera muy fácil de una manera grosera voy a decir dijo no me interesa tanto y por eso los temas religiosos se los doy a los religiosos ellos cuidarán eso algunos de ustedes seguro leyeron en las noticias cuando siempre se habla de eso que los ultraortodoxos tienen que ir al ejército o que la sociedad israelí pide que vayan al ejército pero ese acuerdo que se firmó hace 68 años dice que los que quieren estudiar pueden estudiar y no ir al ejército lo eran algo como 100 200 y no 30 mil como hoy en día lo más importante es que lo que Ben Gurion hace es que le da el judaísmo o la parte religiosa del judaísmo a un grupo y dice ustedes son los representantes oficiales de la parte religiosa adentro del estado judío ahora que quiere decir eso quiere decir algo muy simple quiere decir que cuando alguien se va a casar entonces si yo quiero estar legal en el estado casado que está escrito en el carnet de identidad casado entonces yo me tengo que casar por un casamiento judío ortodoxo y si no lo hago no es que no es justo o legal pero no me van a escribir en el carnet de identidad que estoy casado de manera judía voy a estar casado pero de manera del estado no no pero era muy simple esa denominación la denominación ortodoxa que era la denominación que llega al estado de Israel era la única no lo que pasa en el mundo judío que tenemos otras denominaciones más que voy a hablar sobre ellas pero que las otras denominaciones especialmente en Estados Unidos en Inglaterra los conservadores y los reformistas que voy a explicar en un minuto quienes son estaban presentes de otra manera en el estado de Israel estaban presentes donando dinero para el nuevo estado pero no viniendo a vivir al estado de Israel a esa época yo hablo de los años 50 entonces se formó una manera de sin pluralismo religioso judío que hay una denominación sola que es la denominación oficial y que todo lo que se decidiría del tema de la área pública y el judaísmo va por la denominación ortodoxa y otra vez digo especialmente porque a la gente no le interesaba tanto a los seculares no le interesaba ni el número de ellos también era un número muy bajo así que no tenía tanta influencia sobre sobre el estado y la mayoría otra vez era muy secular muy parte muy grande socialista que tenían una agenda y tenían otras cosas rastroocupados y no de la identidad judía del estado judía de la parte religiosa de la parte de identidad nacional el judaísmo es también nacionalidad y también religión así que complica un poco las cosas pero en el judaísmo en general hay varias denominaciones si tenemos los ortodoxos de un lado entonces tenemos los reformistas que son judíos progresivos y voy a explicar un poco la ideología de todos porque eso podemos hacer un seminario de un año entero no lo vamos a hacer y están los conservadores que en general las diferencias entre las tres denominaciones son cómo interpretan la ley judía los ortodoxos están obligados a la ley judía y desde el siglo 18 19 se dijeron y por eso lo que dije que se visten de una manera como se vestían que no cambian nada más se cambian cosas pero en un sistema muy lento los reformistas dijeron bueno la ley judía ya no es relevante lo que es relevante es los valores judíos entonces no estamos obligados a la ley estamos obligados a los valores quiere decir que podemos llegar a implementar los valores de diferentes maneras no tenemos que caminar por la ley judía están los conservadores yo soy del movimiento conservador que dicen así el judaísmo en toda su historia no paró el desarrollo de la ley judía lo que tiene el judaísmo en general es la combinación el judaísmo es la combinación entre la Torah la Biblia escrita y la ley oral juntos hacen el judaísmo que es interesante con la ley oral que cada generación cambia cambia la generación miran alrededor que pasa y dicen bueno hace 100 años mujeres empezaron a votar mujeres empezaron a ser más parte activa de la vida pública tenemos que confrontar ese tema más y decidir dónde estamos parados pero hace 200 años atrás los ortodoxos dijeron nosotros no podemos mover nada más los reformistas dijeron no es relevante y los conservadores decidieron nosotros seguimos como era hay que seguir desarrollando pero también los conservadores y los reformistas que están en el centro estaba en Estados Unidos especialmente no llegan tanto a Israel entonces la influencia es influencia económica ellos mandan dinero pero no influencia de estar en el estado y establecer centros comunitarios de esas denominaciones hasta que llega un cambio en 1967 con la guerra de los seis días y la guerra de los seis días trae un cambio sociológico muy importante del estado de Israel muchos de estados como Estados Unidos como Inglaterra como Francia de repente deciden después de esa guerra venir a vivir a Israel y cuando llegan traen con ellos sus ideologías sus denominaciones y empiezan a establecer congregaciones comunidades centros escuelas muchas instituciones que van de acuerdo a esa ideología ahora ya no estamos los ortodoxos están solos en Israel como los representantes de la religión judía de repente tenemos conservadores tenemos reformistas y ahora hay que decidir como todos son parte oficial del estado no son parte oficial del estado ahora ya los ortodoxos tienen historia quiere decir y tienen poder poder mantener ese sistema es mucha fuerza también política pero también social nadie va a querer repartir eso y desde 1967 empezamos a ver un cambio que está pasando en la sociedad israelí un cambio lento que lo vemos un poquito más rápido en los años 80 pero todo pasa al nivel del pueblo no al nivel político hasta hoy en día cuando estamos sentados aquí 2016 hay una denominación oficial única en el estado de Israel es la denominación ortodoxa cuando yo hago un casamiento es un poco raro lo que voy a decir pero por el judaísmo la pareja está casada por el estado de Israel la pareja no está casada quiere decir que si ellos quieren que estén escritos casados en que estén casados en estado tienen que viajar fuera de Israel casarse civil podemos decir en Chipre que es lo más cerca y cuando vuelven con el certificado de la municipalidad de Limasol firmado por alguien ahí ahí el estado de Israel les va a escribir casados yo como rabino no funciona es una lucha muy larga de muchos muchos años para cambiar toda esta situación pero políticamente porque las decisiones están en el parlamento pero las denominaciones reformistas y conservadoras no tienen representantes en el parlamento no hay partidos conservadores religiosos o reformistas religiosos como hay partidos ortodoxos entonces de una manera muy ideóloga ideóloga nosotros no queremos ser parte del parlamento porque nuestros miembros de las organizaciones denominaciones son de diferentes partidos puede ser de derecha de izquierda del centro entonces y se habla muchas veces ahora también hay que entender que los ortodoxos son muchos y los conservadores y los reformistas son denominaciones pequeñas pero ahí no se acaba el tema porque algo interesante y un poco triste hasta hace 10, 15 años atrás era que los seculares no jugaban en el juego de la religión en Israel ellos decían nosotros somos seculares laicos para nosotros ese juego no es nuestro ustedes jueguen quieren jugar con esto con lo otro pero la verdad que a los que afecta más las decisiones que tienen que ver con religión son a los no religiosos porque ellos no están a favor de eso ideológicamente y por el otro lado tienen que cumplir con las leyes del Estado y la revolución que pasa desde los años 90 que pienso que es la más interesante de todas es que se empiezan a formar organizaciones seculares culturales judías que dicen el judaísmo es nuestro también ahora nosotros vamos a decidir vamos a estudiar mucho más y vamos a decidir cómo interpretarlo y cómo cumplirlo pero no quiero decir de manera religiosa no vamos a ir a la sinagoga porque ese no es nuestro lugar pero vamos a sentarnos a estudiar vamos a ver todas las fuentes judías de todos los siglos y vamos a ver que son nuestras también que el judaísmo no pertenece a nadie nadie tiene las llaves para decir es nuestro y ustedes no tienen permiso y eso hace una revolución inmensa una de las cosas que pasan que es que es un un rabino ortodoxo que hace una revolución y uno de los libros más importantes que se estudian más del judaísmo el Talmud que el Talmud son las discusiones jurídicas sobre lo que está escrito en la ley judía oral que se que es un libro que siempre estaba en arameo entonces no sabías arameo no podías estudiar viene un rabino ortodoxo y lo escribe en hebreo con interpretación muy fácil de arameo y hebreo para entender todo de repente abre ese libro y todos pueden estudiarlo y hoy en día pueden ver en Israel muchísimos seculares que estudian el Talmud como estudian en las escuelas súper religiosas y de repente esas fuentes se hacen parte de ellos pueden interpretar pueden decidir y empiezan a formar centros comunitarios que tienen foco de literatura judía de cultura judía y de repente se agrega un jugador más entonces ya tenemos a los ortodoxos tenemos a los conservadores tenemos a los reformistas tenemos a los seculares todos esos juntos empiezan a cambiar el juego pero siempre nos tenemos que acordar que no sube para arriba hasta donde sube siempre hasta la Corte Suprema cada tema hoy en día de pluralismo judío no llega al Parlamento todos los temas llegan al final a la Corte Suprema israelí que tiene que decidir voy a decir un tema que hoy en día están se está discutiendo transportación en el sábado transportación pública en el sábado en Israel no hay transportación pública los sábados porque una decisión otra vez que los partidos religiosos decidieron y si se va a cambiar no va a cambiar por el Parlamento va a cambiar por la Corte Suprema pero hoy en día ya sentimos como de abajo para arriba las cosas se están moviendo y podemos ver muchos muchos cambios que están pasando si juntamos a eso la globalización y a mí me gusta siempre tratar y de ver lo que está pasando de una manera un poco más amplia porque primero de todo nunca el judaísmo estuvo aislado nunca en toda la historia judía siempre estaba en relaciones con el otro eso que a veces se piensa hoy en día y tenemos esos que piensan que tenemos que estar aislados para no tener ninguna influencia de afuera ese nunca fue el sistema judío de desarrollar el judaísmo el sistema judío de desarrollar el judaísmo era ver qué está pasando afuera y cómo adaptar eso de una manera judía uno de los ejemplos más conocidos es la cena que hacemos en la fiesta de Pesad hay una cena se llama Ley la Ceder la noche del orden porque está muy ordenada tiene esa cena hacemos justo paso por paso pero los que conocen esa cena de esa noche saben que es una cena romana así los romanos comían comían muy parecido como nosotros comemos hoy pero qué hacen los judíos toman esa cena y dicen bueno ahora la vamos a formar en una cena judía no la vamos a decir no queremos no somos parte del mundo y así funcionan las cosas y eso es lo que está lo que por un lado la globalización está trayendo a esa discusión entre las diferentes denominaciones judías un cambio total un cambio total que vemos hoy en el mundo ultraortodoxo que se está abriendo mucho más porque no puede no puede parar lo que está pasando por el internet no puede parar eso de que entra mucha información a una denominación que estaba muy cerrada y por el otro lado las otras denominaciones que también están conectadas al mundo judío mucho más así que si hablamos hoy de pluralismo judío en Israel podemos hablar de una cosa así hoy estamos pasando cambios radicales ahora yo les explico que no van a escuchar mucho de eso en las noticias tampoco no en las noticias si vienen a visitar a Israel ¿por qué no van a escuchar mucho de eso? porque siempre se prefiere mantener el narrativo como conocido están estos que hacen así están los otros que tienen que hacer así y siempre cuidar el equilibrio pero abajo todo está ardiendo hay un fuego muy grande que está pasando muy interesante no destructivo muy constructivo porque se están abriendo de todos lados se están mezclando mucho y si vamos a fijarnos lo que va a pasar en 10 años de hoy en el Estado de Israel en temas de pluralismo religioso y judío entonces van a haber cambios muy interesantes puedo dar un ejemplo de una cosa que si pensaríamos que pasaría eso hace 5 años atrás no hace 20 años atrás entonces todos dirían estás loco hace unos meses fueron ordenadas dos rabinas ortodoxas ahora decir que fueron ordenadas como rabinas dos mujeres ortodoxas es algo que no se podía hablar así de hace 5 años atrás ahora como las reciben si las aceptan o no las aceptan es otro tema pero existe ya están ahí ese fenómeno existe en el mundo conservador y en el mundo reformista eso ya pasa ya 20 años pero eso que en el mundo ortodoxo eso pasa es una revolución total y lo más interesante de todo eso que el cielo nos cae y la gente sigue viviendo y hay un podemos decir un desarrollo un esfuerzo natural de de aceptar los cambios de una manera de una manera moderada que al final forma un pluralismo muy interesante en Israel ¿cuál es el desafío y dónde están los obstículos? tenemos que acá diferenciar entre dos fenómenos y eso lo pueden ver de una manera muy interesante y pienso que las noticias que llegan acá a España eso los muestra más pero hay que ponerlo en el contexto para entender lo de una manera más amplia como dije tenemos por un lado los ultraortodoxos los ultraortodoxos hay que entender políticamente no son izquierda o derecha puedo decir voy a decirlo de una manera delicada porque me graban acá ellos van con los que le pueden ayudar a ellos seguir existiendo si hay un gobierno de derecha van a ir con el gobierno de derecha y no tienen ningún problema también entrar al gobierno de izquierda porque la ideología es mantener su comunidad esa es la ideología podemos aceptar eso podemos decir negar eso pero no no importa esa es la realidad pero por el otro lado están los ortodoxos ortodoxos nacionalistas y los ortodoxos nacionalistas que son también estrictos pero de una manera un poco diferente los ortodoxos nacionalistas lo voy a decir también de una manera delicada son mucho más peligrosos porque ellos no ven la religión como religión particular de una comunidad ellos ven la religión judía como transformar todo el Estado de Israel a un Estado religioso y si hoy en día hay que tratar y de fijarnos de un fenómeno que por lo menos tenemos que estudiarlo es el de los ortodoxos nacionalistas que esos digo de una manera delicada no entienden hasta el final que religión es una cosa primero de todo personal y que ahí y eso nos va a traer al segundo tema el interreligioso pero que que ahí el Estado de Israel no puede soportar un religiosos nacionalistas que traen una ideología muy problemática de de un Estado en el futuro un Estado de Israel religioso como Estado con ley religiosa así que cuando leen las noticias pienso que tienen que fijarse que está pasando en esa área en esa área que no el mundo religioso no es nada más el clásico y eso nos trae al el segundo tema de esta conferencia y es el tema de Israel el pluralismo israelí interreligioso donde está Israel en temas no nada más de judaísmo pero también de judaísmo de cristianismo y del islam y otra vez vuelvo a a decir lo que dije al principio es muy fácil vivir imágenes muy fácil el islam es así los cristianos son así los judíos son así porque lo que recibimos y la información que recibimos es la información que llega nada más o voy a decir 95% de las veces nada más cuando hay algo violento cuando pasa algo malo cuando hay un crisis pero al final el estado de Israel vive 24 horas al día y le digo antes de que empiezo a analizar un poco ese tema que por cada evento violento que hay interreligioso tenemos 10.000 eventos de coexistencia de coexistencia en temas interreligiosos y en temas internacionales de las diferentes religiones pero de los aspectos nacionales de las religiones porque al final eso que yo puedo tener una conversación con un cura o un cat y pensar de algún proyecto que queremos hacer juntos eso no llega a las noticias o por el otro aspecto cuando yo quiero hacer un 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 partido de fútbol de club de mis hijas que son futbolistas con un club palestino que mayoría musulmanes pero también musulmanes también cristianos en Jerusalén entonces eso pasa y los chicos judíos y los chicos árabes palestinos cristianos y musulmanes juegan juntos o que están en el mismo equipo y no es uno y no es dos y si la tensión en Jerusalén es más alta entonces en el norte casi no existe y cuando nosotros llegamos a Jaifa de Jerusalén y hablamos de la tensión entonces ellos nos miran como locos y nos dicen pero nosotros no sabemos de qué hablan porque nosotros vivimos juntos así que y dónde encontramos eso es diferente casi encontrar si no se viene a visitar a Israel y verlo con sus propios ojos el tema de la coexistencia también en temas interreligiosos organizaciones que están involucradas en esos temas y casi no vamos a encontrar de eso en la prensa casi nada otra vez porque ese narrativo de coexistencia que existe ahora no digo que no hay problema pero que existe rompe la manera de mirar la realidad de una manera de imágenes de una manera no muy profunda y no tenemos tiempo hoy tenemos que hacer todo rápido así que queremos saber ordenar el mundo muy rápido porque si no qué vamos a hacer cómo vamos a captar todo y por eso puedo contar que en Israel hoy en día muchos de los problemas y muchos de los temas del conflicto también el conflicto político pero también de tratar de transformar el conflicto político en un conflicto religioso están los niveles políticos el tema del templo del monte del templo lo oímos todo el día judíos que quieren subir a rezar musulmanes que no quieren dar puedo decir judíos en todo el tiempo ahora la pregunta está prohibido rezar ahí pero la pregunta es cómo se usa eso qué se quiere formar y hoy como dije otra vez de los nacionalistas religiosos hay movimientos que quieren transformar el conflicto político en conflicto religioso quieren llevarlo a ese lugar puedo decir que eso casi se está haciendo más y más popular porque es muy fácil es casi lo obvio de transformar la política en religión porque eso nos lleva para atrás eso nos lleva a la historia nos hace todo mucho más fácil y eso ya ya digo de la parte judía pero no nada más de la parte judía también de la parte musulmana y también de la parte la parte cristiana en Israel es un tema muy diferente porque son muy pequeños ahí pero especialmente de la parte musulmana nos lleva para atrás y a los que quieren que el conflicto nada más sea más intenso de las partes religiosas transformarlo ahí a eso nos lleva a lugares muy muy fundamentales de relaciones antiguas también si son falsas porque nosotros sabemos también 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 aquí también en otros sitios que relaciones interreligiosas durante los siglos había crisis pero había mucha coexistencia también nos acordamos también siempre de los lugares extremos esos donde todos sufrimos y el desafío ese y hace dos dos años me parece falleció uno de los rabinos que dijo durante muchos años que si hay algo que va a tratar y de y poder resolver el conflicto palestino-israelí es cuando los líderes religiosos van a decir caminar en ese camino para traer alguna solución que son los únicos que pueden que en el nivel político es muy difícil pero en el nivel espiritual religioso es mucho más fácil y puedo contar que todo el tiempo están pasando cosas ahora lamentablemente y lo digo y lo escribí un artículo sobre eso en Diario Judío de México lamentablemente podemos decir que esa es la coexistencia silenciosa pasan pero porque los extremistas siempre son mucho más fuertes que los que quieren coexistencia entonces se hace todo el tiempo pero se hace en silencio y hoy con todas las tecnologías y con todas las redes sociales y con todo eso vemos más y más ahora la pregunta y con eso voy a también terminar esta parte así si quieren hacer algunas preguntas la pregunta ¿quiénes van a ser los líderes también religiosos? los políticos yo no sé ya pero los líderes religiosos se van a parar y van a decir bueno como el pluralismo religioso existe está en silencio lo sacamos para afuera y empezamos a ser líderes que van a poder llevar adelante también la coexistencia y algún acuerdo que otra vez saldrá de la arena religiosa y llegará a los lugares políticos también así que para concluir esta parte quiero decir que la situación en Israel en temas de pluralismo vienen mucho más de abajo todo viene del pueblo pero digo algo que es un poco triste que todavía el pueblo prefiere y hoy en día más y más por los medios tecnológicos que tenemos escribir me gusta en Facebook o me encanta en Twitter y con eso sentir que hicieron el cambio y no salir a las calles y dejar las calles a los extremistas a los anti-pluralistas y al final formar una imagen que es una imagen un poco falsa de lo que si hablamos de la mayoría está pasando yo soy optimista siempre fui optimista y pienso que que al final vamos a llegar a lugares muy buenos pero una manera para llegar a eso es cuando también líderes religiosos sino nada más líderes religiosos sepan que tienen que salir afuera y sepan que van a pagar un precio sin pagar un precio de las cosas van a mover mucho más lentas pero van a mover y por ahora lamentablemente no encontramos esas figuras que están saliendo afuera para decir bueno esta coexistencia silenciosa este pluralismo que deja en Israel a cada uno con su religión tenerla y practicarla de la manera que quiere que es un fenómeno muy especial y muy lindo llevar toda esa energía y traerla también a un lugar mucho más amplio que cambiará el ambiente en Israel ahora hablo si quieren hacer preguntas prometo contestar todo ¿hay datos estadísticos actuales del porcentaje de musulmanes cristianos en el Estado no sé justo pero si hablo algo como 90% musulmanes y 10% cristianos entonces soy muy generoso para los cristianos es una mayoría total es mayoría total musulmán con conflictos dentro del mundo árabe israelí entre los musulmanes y los cristianos porque los cristianos también están más involucrados en la sociedad israelí pero los cristianos es un porcentaje muy muy bajo la mayoría casi total es musulmán el tema de la mig y de los ultra ultra ortodoxos ¿cómo ha terminado? ¿cómo está evolucionando? en tema dentro del mundo judío yo la vez que viene voy a dar una conferencia sobre esto me parece que es el tema más interesante de lo que está pasando hoy en día en Israel yo pienso que y salieron cuatro artículos reportajes en la televisión hablando de uno de los periodistas de un canal israelí que sacó sobre la revolución que está pasando el mundo ultra ultra ortodoxo mira ellos vivieron en un gueto toda la idea era de ellos de ser estar separados de la sociedad israelí no por temas de que no quieren ser parte pero por temas de un poco de estaban tímidos que la influencia va a ser radical y les va a romper el gueto ahora y muchos años se mantenieron así un gueto tenían sus políticos que traían el dinero traían el poder hacían lo que querían no a ellos no les interesaba tanto y no les interesa hasta este momento yo no les interesa por lo o o los seculares no les interesan ellos les interesan mantener un espacio que ellos pueden vivir y mantener sus comunidades lo que pasó o lo que está pasando en los últimos diez años pero en los últimos tres cuatro años mucho más intenso como dije antes el tema del internet de la globalización en general rompió el gueto ahora rompe el gueto familias pasan dos fenómenos muy interesantes otra vez no van a no van a escuchar de eso mucho que se habla porque rompe el narrativo general de la sociedad israelí la sociedad israelí no quiere aceptar lo que les voy a contar ahora y les voy a decir por qué después pero los que están los ultraortodoxos están haciendo dos cosas ahora salen a trabajar que salían mucho menos y salen a estudiar en universidades ahora cuando salís a trabajar y salís a estudiar en universidades cambias ya estás sentado con gente que es diferente ya estudias cosas que no podés estudiar en el gueto y ya no podés volver de vuelta podés volver pero sos otra persona no quiere decir que sos menos religioso no quiere decir eso no son menos religiosos son mucho más abiertos al mundo tienen menos miedo y hay influencia y con eso traen otros fenómenos como decir mire yo ahora salgo a trabajar tengo un saldo gano para qué seguir viviendo en una casa de un ambiente y medio en un barrio en Jerusalén que cuesta mucho dinero alquilar ahí cuando puedo dejar Jerusalén tener una comunidad muy buena en un pueblo 30 minutos de Jerusalén poder tener un piso mucho más grande pagar el 50% de lo que pagaba en Jerusalén tener un auto y tener un nivel de vida muy bueno con una comunidad ultraortodoxa buena pero también estar cerca más a Tel Aviv donde hay más trabajo para mí entonces un fenómeno que no pasaba es que dejan Jerusalén o dejan otros lugares y se mueven a y cambian las cosas y de repente ven que están en interacción con la sociedad de Israel y no es algo tan terrible pero pasa otra cosa más pasa eso que ya no dependen del político que les trae dinero cada mes del Estado porque tienen su dinero entonces las relaciones políticas cambian ahora ellos no deben votar al mismo partido entonces esto es lo que está pasando hoy en día ahora ¿por qué no se habla? ¿por qué casi no se puede encontrar nada en eso en la prensa? porque la sociedad israelí prefiere tener una sociedad como era siempre como les conté están esos que están en el gueto no quieren ser parte del Estado están estos que construyeron el Estado y quieren mantener el poder como los fundadores del Estado pero ya todo ese narrativo ya no existe de ningún lado y todo está cambiando y si no va a pasar en unos años que vamos a tener que cambiar el disco poner un disco nuevo y entender que todas las relaciones religiosas y sociales adentro de la sociedad israelí la sociedad judía cambiaron entonces la verdad que no sé cómo va a ser la realidad por supuesto y quiero terminar con esta respuesta por supuesto que los líderes especialmente políticos pero también líderes religiosos rabinos algunos rabinos ultraortodoxos lo que está pasando hoy les quita el poder porque las familias ultraortodoxas se hacen muchas o más autónomas y deciden entonces es un cambio que está cambiando la sociedad israelí pienso que fíjense en la prensa se puede leer entre líneas lo que está pasando pero pienso que ese fenómeno va a ser uno de los fenómenos más importantes de lo que van a pasar en Israel en los próximos próximos años ¿por qué ha dicho que no se acepta? ha dicho luego explicaré este análisis ¿por qué no se aflora en el debate? ¿por qué la sociedad israelí no quiere aceptar la nueva realidad? porque la nueva realidad mira como forma un estado de Israel nuevo y sabemos conocemos un fenómeno muy hay un fenómeno muy conocido de inmigrantes cuando inmigrantes llegan a un estado nuevo votan por el por el gobierno que existe ¿por qué? porque cómo van a votar al otro partido si no saben lo que van a hacer no quieren cambios nadie quiere cambios en la vida nosotros preferimos yo tenía en Nueva York viajaba a Nueva York había una tienda de New Balance yo a mí me gustan esas iba cada vez que llegaba a Nueva York una vez llegué no estaba más pero para mí siempre años que iba ahí a comprar y de repente no existe y me cambió todo mi tour en Nueva York era un momento muy triste la gente no quiere cambiar entonces la sociedad israelí tampoco quiere cambiar prefiere lo conocido cada uno de nosotros preferimos lo conocido ahora pero no podés seguir viviendo lo conocido cuando ya es casi virtual cuando casi no existe y no digo de los aspectos políticos entonces todos traen mostrar esa imagen hablo de imágenes traen mostrar otra vez van a llegar de visita a Israel van a llevar un tour y les van a mostrar esa imagen casi romántica de Israel de la estructura que casi no existe más ¿por qué? porque la gente no quiere cambio pero el mundo se mueve y el cambio pasa ¿la sociedad musulmana en Israel está integrada en el mundo laboral? por supuesto que sí ¿trabaja? por supuesto que sí y cada vez más mira la mayoría de me preguntaron unos amigos cuando empezó la situación de los últimos meses si no tengo miedo de caminar en Jerusalén y que árabes que vea árabes cuando yo camino por la ciudad en Jerusalén hay 300.000 árabes la mayoría de ellos la mayoría total como los judíos trabajan en el taller de mi auto el mecánico es musulmán y también el doctor que ayudó a tener mi primera hija era musulmán también palestino ¿y la mujer musulmana trabaja? digo lo que está pasando en el mundo y eso es lo mismo que está pasando en el mundo ultraortodoxo judío la globalización no deja a nadie seco tampoco a las mujeres musulmanas puede ser que el ritmo es más lento es más lento pero en Israel ya podemos ver organizaciones de mujeres musulmanas que forman fábricas tradicionales pero que salen a trabajar también el mundo musulmán cambia en un ritmo más lento que el mundo judío pero no se ya no se puede parar por supuesto que vemos bueno en universidades y más y más en trabajos hay mujeres musulmanas hombres musulmanos por supuesto aquí tenemos un fenómeno muy extraño que la mujer está en casa cargada de hijos sin trabajar un coste social importante y no se si este es el mejor modelo para una sociedad europea en la cual no se si el marido trabaja se le supone pero este mismo fenómeno si lo llamamos como tal para no personalizar ocurre en Reus en París y en el resto de poblaciones europeas ¿cómo puede ser una sociedad subsidiada mantenida con una perspectiva de futuro? ¿cómo puede ser esta sociedad? pero lo que quiero decir en eso que el cambio de generaciones hoy en día hay que mirar la situación que hay diferencia entre mujeres que tienen 50 años y 60 años y en mujeres musulmanas jóvenes sin formación como el resto de la sociedad yo no quiero entrar mucho al tema porque pienso que esos son temas también de inmigrantes y no temas nada más de inmigrantes hasta que se involucren en una sociedad nueva puede pasar una generación entera no es tan fácil yo te puedo traer a Israel y mostrarte a familias etíopes que los hijos y las hijas son parte de la sociedad israelí y los padres que llegaron hace 20 años para ellos es muy difícil ser parte de la sociedad israelí ahora no quiere decir que son gente mala y no quiere decir que son gente que trata de usar el país para es yo fui inmigrante yo llegué a Israel hace 39 años cuando yo tenía 7 años y mis padres me trajeron yo puedo decir mi madre que tiene hoy en día 72 años lo que ella pasó en su vida en Israel y lo que yo pasé en mi vida en Israel es totalmente diferente ella es una inmigrante ella llegó cuando tenía 35 años yo llegué cuando tenía 7 es otro mundo es otro mundo cosas que ella nunca va a llegar a hacer yo ya las hice hace mucho tiempo ahora no quiero decir yo quiero decir que en eso hay que tener paciencia pero pienso que el ritmo es mucho más rápido de lo que pensamos porque pienso que hoy en día los cambios los cambios un segundo los cambios culturales generales que están pasando por la tecnología y las redes sociales y que el mundo se achica están en ritmos que no conocemos que no son ritmos de hace 20 y 30 años atrás y al final y yo puedo ustedes no son amigos míos de Facebook los invito a ser pero yo tengo muchos amigos y amigas musulmanas también en mi Facebook todos y todas trabajan todos y todas estudian que eso pase aquí con todo lo que pasó y con toda la emigración aquí a Europa y con todo lo que está pasando en Siria y en el mundo en general yo pienso que hay que tener paciencia y tolerancia eso es lo que yo pienso y las cosas eso lleva en tiempo no estamos en cero tiempo según ellos estamos en una invasión lenta no precisamente entonces esto te voy a contestar muy fácil hace 5 años atrás yo soy activista en Jerusalén hace 5 años atrás yo fui el líder de una campaña porque había un tema muy serio en todo el país de Israel de exclusión de mujeres de sitios públicos ¿qué quiere decir? que uno de los fenómenos que fui yo el que lo cambié fue que imágenes de mujeres desaparecían de pósters en Jerusalén ¿por qué? porque es lo que dijeron que no es modesto y los religiosos van a ofender a los religiosos así que una campaña que en Tel Aviv podemos ver con el modelo en Jerusalén vamos a ver nada más el modelo del hombre hicimos una campaña para luchar ese fenómeno y cambiamos todo hoy vienen a Jerusalén y pueden ver imágenes de mujeres imágenes de hombres después de una campaña muy agresiva que yo fui el líder de ese y hicimos en contra de ese fenómeno pero hace 5 años atrás se hablaba de eso que los ultraortodoxos judíos ahora hablo quieren conquistar la sociedad israelí así se hablaba ellos tienen muchos chicos y la demografía en unos años vamos a ver y van a conquistar el Estado de Israel demográficamente y van a cambiar toda la imagen del Estado estamos 5 años después los ultraortodoxos no quieren conquistar a nadie quieren integrarse en la sociedad israelí ahora el tema es si la sociedad israelí está dispuesta a recibir a ellos o no recibirlos porque la mayoría de la sociedad israelí todavía está 5 años atrás y tiene miedo que ellos quieren conquistarlos ahora yo pienso que lo mismo está pasando aquí no yo lo puedo decir no conozco todo no conozco pero puedo decir de lo que yo conozco no todos los inmigrantes que llegan acá quieren conquistar la sociedad española y tampoco no Europa muchos se escaparon de ahí justo por eso uno de los fenómenos en Jerusalén fue muchos años que decían los ultraortodoxos judíos se pasan a barrios seculares para transformar los barrios seculares en ultra religiosos y ustedes saben por qué se movían porque se escapaban de los barrios ultraortodoxos porque querían lugares donde podían ser más libres y yo bueno vivemos al lado de Siria yo pienso que los que se fueron de Siria la mayoría no todos justo se escaparon de esos fenómenos ahora la pregunta es cómo la sociedad europea los recibe si los meten en gueto y hay una exclusión de ellos por supuesto que va a haber acá un conflicto pero si se entiende que hay acá una manera de integración lenta y hay que recibirlos y hay esos que estoy de acuerdo totalmente que tienen esas aspiraciones de conquistar Europa pero pienso que son la minoría no esos llegaron a Europa no nosotros no la mayoría seguro los que se escaparon de Siria no son la mayoría gente que quiere conquistar esto quieren estar en un lugar que no le hacen lo que le hacen en Siria no vienen me parece que están un poco cansados también quieren un lugar tranquilo así que pienso primero de todo que nosotros no tenemos que tener miedo de eso y pienso que hay que hacer un esfuerzo para integrar de una manera que no cambia el carácter del país donde se emigraron pero por el otro lado los recibe y los deja si hablamos de pluralismo religioso y de cada uno sentirse cómodo que puede cumplir su manera religiosa sin tratar y de cambiar el carácter de otros así yo por lo menos así yo pienso ¿otras preguntas? supongo que daría para mucho tiempo pero el Rabino tiene que volver a Barcelona este era el motivo de que hemos comenzado antes entiendo que Uri puede hablar de muchos temas y puede ser muy interesante entiendo que no será la última vez que lo veremos por Reus y creo que es muy interesante irlo recibiendo y escuchándolo y entrar en debate con él incluso he hablado del formato de cena en la cual podemos estar más tiempo y quedarse a dormir en Reus y para acabar me gustaría entregarle a Uri Ayalon que ha aceptado ser el socio número 634 del ARCI Supernet y comentar que últimamente pues tenemos una invasión en el ARCI de socios israelíes como comentaba hace un momento con Uri y con Daniel en las últimas semanas casi 30 personas de Reus han hecho socios del ARCI y no eres el último después ya han venido tres de ver por tanto es un placer recibir este tipo de invasión bueno creo que ha sido muy agradable os emplazo a la próxima actividad de ARCI que será finales de mes con un libro de Martín de Petruelo que puede abrir un debate también interesante en otro ámbito muy diferente muchas gracias aplausos aplausos muchas gracias gracias